Hola chicas, bueno pues bienvenidas nuevamente a mi canal y bueno pues en esta ocasión les traigo este tutorial que espero les sea un poco útil realmente no es tan elaborado ahorita lo van a ver en todo el resto del video y bueno pues si les interesa saber como recreé este maquillaje bueno pues las invito a que siguen viendo suscríbete al canal 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 suscríbete al canal